El Consejo de Administración de IMUSA se reunió en el día de ayer para aprobar el presupuesto de la Televisión Municipal para el presente ejercicio, con un montante final de 3,4 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 6,5% en comparación con 2016. Ayer hubo un Consejo de Administración de IMUSA donde, entre otros temas, aprobamos los presupuestos para 2017, tras la celebración del Pleno, donde nos consignaron para este año la cifra de 3,4 millones de euros, que supone un 6,5% de aumento respecto al ejercicio del año 2016, del pasado año. Una de las partidas más destacadas es la del capítulo 1, destinado a remuneraciones, 1,6 millones de euros, con una plantilla compuesta por 44 trabajadores y dos directivos. En el presupuesto de este año también se prevé la compra de equipamiento técnico para culminar a lo largo del año la emisión en alta definición. Que a lo largo de este 2017, IMUSA o Televisión Melilla, concretamente, va a culminar el proceso de emisión en alta definición. Para eso estamos terminando de adquirir determinados equipamientos para poder emitir en HD. Durante este año también hay que buscar una ubicación a los trabajadores desplazados del edificio de Miguel Zazo tras el terremoto de enero de 2016. Este año también servirá para elevar a público la cesión de dicho inmueble de la ciudad autónoma a IMUSA y se prevé sacar a licitación el proyecto del diseño o rehabilitación de dicha sede. Y respecto precisamente a Miguel Zazo, también les adelanté que a lo largo de este 2017 se van a hacer básicamente dos cosas, que son procedimientos jurídicos y administrativos. Uno de ellos es elevar a público la cesión gratuita que nos hizo el propietario de nuestra empresa, que es la ciudad autónoma de Melilla. En un pleno acordó, como sabéis, ceder Miguel Zazo y por tanto vamos a eso, a elevarlo ante notario y a escriturar en el registro, etc. Y previsiblemente también saquemos a licitación el proyecto del nuevo edificio, dependiendo de lo que nos digan los técnicos, si nuevo edificio de la rehabilitación del actual edificio Miguel Zazo. Javier Lence también ha recordado que el 75% de lo emitido es producción propia o que IMUSA proseguirá con la compra de los derechos audiovisuales del Melilla Baloncesto y la Unión Deportiva Melilla. Y en este 2017 espera iniciar también la recuperación del archivo audiovisual con 180.000 cintas analógicas.